Revisamos lo mejor de este cotejo que lo ganó el local, lo ganó el conjunto Granate, 1-0. La deporte a este mudo con arbitraje de Juan Sepúlveda, de buen cometido el día de hoy. Muy buena actuación del equipo arbitral. La jugada que llega sobre el sector derecho para el centro de Carreño. Irrumpe Henry Sangüesa, da rebote. No es buena la respuesta de Urra. Y la definición bien de 9 de Juan Sánchez Sotelo. Abría la cuenta el conjunto papallero, con esta anotación del máximo artillero que tiene el conjunto local. El rebote, ya lo decía Danilo, que da Urra. Y que vivo Urruera que le dice a Héctor Juan, Héctor está todo bien, se escucha la voz. ¡Arriba, Diego! Vale la consulta. De todas formas se revisó si es que había posición de adelante. Minuto 15. ¡Ven, salen, hijo! Y esto es lo que empezamos a detallar con Danilo. Las oportunidades creadas aquí lo tuvo Salos Reyes. En mano a mano con Urra. Solo Sánchez Sotelo por el medio, pero prefiere detenir él. Menota desviada. Porque siempre tuvo el control de la maniobra en ese buen pase, me parece, de Espinosa. Incluso hace la pausa. Minuto 21. No conforme con la anterior. Acá se complica Raúl Consorio en la salida. Nada. La pelota del elenco local. Gana Arias. Paro de distancia. De Favier Espinosa se va desviando. Muy bueno el partido de Arias. Muy buen partido en general. Un partido muy colectivo. Nuevo intento del local. Sánchez Sotelo a Arias. De mano a mano. Tapa a Urra. Después, capaz de controlar Sánchez Sotelo. Eran los momentos de deportes. La serena en el partido. A mí parecía que el deporte de la serena hacía el segundo gol. No fueron buenas las definiciones. Ni la de Gonzalo Reyes, ni la de Arias. Porque las dos remataron al cuerpo del portero. Minuto 41. Y todo cambiaría, entre comillas, en el partido. Porque primero recibía la amarilla en resangüesa. Pero Acevedo abre los brazos y pedía algo más. Claro. Pedía algo más y era que se cortaba una opción manifiesta de gol. Porque abre la mano. En la mano no había ninguna discusión. Y cuando se observa la acción, Oscar Salinas ya iba con ventaja. Exacto. Revisión en el bar. Se anula la amarilla y se procede a la expulsión de Henry Sánchez. Con uno menos que daba la serena. Como en este momento. Lucha de balón entre Reyes y Estigarrilla. Pantiega de por medio. En decisión salomónica, el juez del partido molesta a Antigarrilla. Y a Reyes. Y está bien. Una amarilla para el 21 papallero que traería consecuencias. ¿Por qué? Tres minutos después. Cuatro minutos después. Cuatro. El córner de Ostejna Durra. Salida del cantante. Nueve para Salinas. Bajada de Reyes. Está nuevo. Muchas gracias también. Estaba fresquito. Y lo toma lo Marcelino Núñez. Pero como pidiendo piedad. Es muy distinto. Con nueve futbolistas se encararía el resto del partido la serena. Pero aún así se las lograba arreglar para llegar a portería rival. Y esta volea de Fabián Esplaza todavía en el campo de cuello. Otro de los que tuvo una buena jornada. Siempre le dio buen manejo. Al balón buscó a sus compañeros de ataque. Los habilitó. Se atrevió con algún remate. A 15 del final. Vendría este centro. Y la mano clara de Ortiz. Por eso no duda Juan Sepúlveda. Que está muy cerca. Que está a cuatro metros. Muy buena visual. Minuto 78. El son de Núñez. Y el tapadón. Para hacer estallar de alegría. A la portada de Zacarías López. El jugador experto Isi de este encuentro. Con un condimento anímico notable. La pierna izquierda sobre la línea. Todo reglamentario. Una tapada que puede valer un regreso a primera división. Aunque hay que ver la revancha en Tempo. Pero en cuanto a sensaciones. Moral arriba para el compañero. La revisación del zombie. Quedaba más en el partido. Minuto 85. Otro centro de Torres. De acá lo tuvo Márquez. Y esa pelota que caprichosamente se iba elevada. Había seis jugadores de Tempo con el área. Se inspiraba a Zacarías López. Pero no pasaba ayer en la acción. Estaba jugado Jerko Burra que se quedaba en posición de ataque. Por ahí se termina el encuentro. Deporto en la serena se lleva el partido de ida. Con celebración del Uber a D por medio. Tiene tarea Deporto Estebuco en la vuelta. Tiene tarea Deporto Estebuco. Tiene tarea Deporto Estebuco.